Hola amigos, ¿cómo les va? Nuevamente Ariel de Corazón Financiero. Aquí les vengo a traer un poquito de información interesante para lo que están cotizando hoy algunos CDRs que vienen bastante golpeados últimamente en cuanto a su cotización, algunos por los reportes financieros de ganancias que han tenido recientemente y otros porque en el último año no han tenido una buena cotización porque no les ha ido del todo bien en sus respectivos negocios. Si este video, como siempre les digo, les gusta, les aporta y demás, dejen su like en el video, háganmelo saber o también en los comentarios por cualquier duda, consulta, sugerencia o crítica inclusive. Como siempre les digo, esto es un video informativo a modo educativo, simplemente no es para que ustedes tomen una decisión ni es un consejo de inversión lo que les estoy brindando. Cada uno debe tomar sus propias iniciativas, sus propios análisis tanto técnicos fundamentales o lo que ustedes crean convenientes al momento de invertir y no invertir por lo que otras personas le pueden estar indicando, ya que eso podría llevarles a tomar una muy mala decisión. Bien, pasamos a mostrarles cuáles son las empresas en las cuales ustedes ustedes en este momento pueden llegar a tener el carpeta, más que nada para por lo menos se merecen un seguimiento y ver en este caso si a futuro, corto o mediano plazo poder ingresar en ellos. Bien, en este caso les voy a estar mostrando en un principio el ticker es BABA, es la empresa Alibaba, la gran empresa del gigante de e-commerce chino que ha tenido una cotización el día viernes de 2.228 pesos con 50 centavos, lo cual lo hace una cotización más que interesante. En lo que es el mercado bursátil norteamericano, tiene una cotización a día viernes de 115 dólares y en el último año ha variado y ha fluctuado su variación de precio desde los 108 dólares a los 274 con 29. Como verán hoy por hoy está prácticamente en mínimos, está mucho más cerca de los 108 que cotizó hace días atrás que de los 274 que llegó a cotizar en el transcurso de este último año. En este caso Alibaba tiene incluso un plus mayor porque si nosotros nos vamos un poquito más atrás en el tiempo, vamos a poder ver que la cotización máxima que tuvo Alibaba en el último periodo fue casi de 310 dólares y esto fue para el 20 de octubre del año 2020, con lo cual si computamos el precio que se encuentra hoy por hoy, incluso la baja que ha tenido este gigante chino ha sido aún mucho mayor. El gigante chino obviamente que tiene un potencial gigantesco y a veces lamentablemente por el gobierno propio de ese país es el que lo hace tener una cotización un poco más baja de lo que realmente debería y lo que sus números fundamentales indican que debe de tener. Por lo cual es una acción muy pero muy interesante a tener en cuenta, no solamente por la cotización en dólar, sino les vuelvo a reiterar por la cotización que tienen pesos de su CDR de solamente 2.228 pesos con 50. La próxima acción que les traigo es PayPal, que el día viernes ha cotizado a un precio de 4.537 pesos en cuanto a su valor del CDR. PayPal ha tenido una cotización al día viernes de 163 dólares con 50 y en su rango de precio de los últimos 52 semanas de su último año ha variado desde los 152 dólares a los 310, con lo cual prácticamente ha tenido un retroceso y una caída del 50% en este último año, lo cual es una caída grandísima para esta gran empresa que se dedica a más que nada a la recaudación de dinero a través de manera electrónica, de pagos electrónicos para ser más precisos. Es una empresa que ha caído muchísimo en su cotización como podrán ver en el último año y es una empresa con un potencial bastante grande para poder recuperar estos valores de aquí a por lo menos un mediano plazo, tanto en su cotización en dólares y obviamente nuevamente en su cotización en pesos de 4.537 por CDR. La siguiente empresa que les traigo es Square o Block. Block es el reciente nombre por el cual ha cambiado la compañía. Ha cotizado el día viernes a solamente 1.212 pesos con 50 en cuanto a su CDR de manera unitaria. El caso de Block es completamente similar a los anteriores. Cotiza en Estados Unidos a 110 dólares con 38 centavos. En las últimas 52 semanas ha tenido una variación de precio de 101 dólares con 75 a prácticamente 290. Esto hace que su caída en cuanto a su cotización sea del 60% prácticamente, lo cual obviamente es una barbaridad. Si bien a 290 dólares era una empresa que estaba sobrevalorada y con un PER altísimo para esa cotización, obviamente a los números que está teniendo hoy es un precio muchísimo más acorde y realmente es muy muy interesante su precio para seguir en cuenta. Más que nada porque esta es una empresa con grandísimo crecimiento y que está vinculada justamente a la producción de blockchain, con lo cual está atada también a lo que pueda producir los bitcoin y las cripto, mejor dicho, en un futuro, con lo cual sabemos lo que esto puede llevar como negocio justamente a largo o a mediano o a largo plazo. Y les vuelvo a reiterar, la cotización del CDR es solamente de 1.212 pesos con 50 a la fecha. La siguiente empresa que le traigo es la conocida gigante de las redes sociales Twitter, que ha cotizado el CDR el día viernes a un valor de 3.910 pesos con 50 centavos nada más. Ha tenido también una repercusión en cuanto a su costo en el último año de 32 dólares que es 0.5 a casi 81 dólares. También ha tenido una baja del 60 por ciento, lo cual también ha sido una baja muy pero muy importante. cotizó el día viernes a una valoración de 35.27 dólares, lo cual lo hace que esté mucho más cerca de su rango mínimo que de su rango máximo. Esto ha sido también porque han cambiado su CEO en el transcurso prácticamente fin del año 2021, y eso ha traído algunos desajustes que los inversores no han visto de la mejor manera y han salido a vender sus acciones, con lo cual la caída del precio ha sido bastante abrupta. Pero sabemos que Twitter es una empresa completamente consolidada en el mercado de las redes sociales y que puede tener también a mediano y largo plazo un interesante rebote y un nuevamente crecimiento y posicionamiento nuevamente en el mercado que lo lleve más cerca de sus valores que han tenido máximos que mantenerse en los valores mínimos que tiene hoy por hoy. Les vuelvo a reiterar la cotización de Twitter en cuanto a su CDR individual al día viernes de 3.910 pesos con 50. La próxima empresa que les traigo es Shopify. Shopify cotizó al día viernes a un valor de 1.817 pesos con 50 en cuanto fue su cotización del CDR en pesos de manera unitaria. Shopify también ha tenido una muy abrupta caída en este transcurso del tiempo, le diría que ha sido más que reciente. Shopify cotiza en este momento 872 dólares con 23 y ha tenido en su rango de cotización del último año desde los 780 dólares a los 1.763 prácticamente, que esto lo ha tenido en el muy reciente plazo. Desde el mes de noviembre se ha habido su caída del 2021, hace solamente dos meses, hasta la fecha. De hecho, los 780 dólares que es su cotización más baja, la ha tocado hace una semana justamente en una caída que tuvo en su cotización. Shopify es el e-commerce para los minoristas, es una empresa canadiense con muchísimo futuro y un gran crecimiento que ha tenido, solamente que se ha habido afectada en este último tiempo por la probable suba a tasas de intereses que va a tener la Fed seguramente en el transcurso de este año por la inflación que hay en Estados Unidos, que por hoy ronda el 7% y quieren obviamente tratar de bajarla y a veces las empresas vinculadas a e-commerce, tecnológicas y demás se van a ver un poquito afectuadas en el precio. De hecho, ya se han visto afectuadas porque el mercado ya toma por descontado que va a haber esta suba de tasas de intereses. Les vuelvo a reiterar la cotización que ha tenido Shopify el día viernes de solo 1.817,50 en cuanto a su valor unitario, en cuanto a su CDR. Por último, le traigo el gigante del streaming, Netflix, que tiene una cotización del día viernes de 5.305 pesos con 50 centavos. Lo de Netflix ha sido más que reciente en cuanto a su caída, ha ido desde los 350 dólares a los 701 dólares en el transcurso del último año. Su cotización actual es de 384,36. Su caída fue justamente hace 10 días aproximadamente en el cierre de balances del último trimestre, ya que no fue satisfactorio en cuanto a la cantidad de nuevos suscriptores y las ganancias que habían tenido en el último trimestre anual. Y tampoco lo fue para las perspectivas que podría llegar a tener en el primer trimestre del 2022, cuanto a las nuevas altas y suscripciones. Obviamente que Netflix hoy por hoy tiene una competencia más que ardua y dura con respecto a Disney+, con respecto a Amazon y Apple TV, entonces HBO también inclusive en la misma perspectiva, con lo cual obviamente al tener una mayor competencia y mayor diversificación al momento de que los usuarios puedan elegir qué plataforma de streaming poder elegir, Netflix se ha habido perjudicada en ello, pero eso no quita que en el mediano y largo plazo pueda volver a recuperarse, y más que nada porque Netflix también ha habido oportunidades en las cuales han dicho que les interesa también ingresar en el mundo de los videojuegos, no solamente de plataforma streaming, con lo cual eso sería bastante interesante ver cómo les puede llegar a ir en ello, y eso les puede dar un impulso también bastante importante en cuanto a su cotización. Les vuelvo a reiterar, el día viernes Netflix cerró con una cotización de 5.305 pesos con 50 en cuanto al valor de su CDA. La consulta más que nada es por qué motivo les estoy trayendo más que nada la información de los motivos por los cuales estos CDA están interesantes. En primera instancia más que nada porque los valores en los cuales están cotizadas en Estados Unidos estas acciones han perdido, como les he comentado en algunos casos, de prácticamente 60%, lo cual es una caída más que importante. Lo segundo que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de tomar una decisión de invertir en un CDA es el valor que tenga, obviamente, el dólar contado con liqui, que es el segundo parámetro por el cual se mide la cotización del CDA. El CDA se mide por el valor del subyacente en Estados Unidos y el valor que pueda tener hoy por hoy el dólar contado con liqui. Como sabemos que ha ocurrido en la última semana, la cotización del dólar ha bajado por el acuerdo con el FMI que ha tenido aquí el Gobierno Nacional y seguramente pueda llegar a tener el valor del dólar una mayor corrección en los próximos días, con lo cual si no hay una suba del subyacente en Estados Unidos en cuanto a su cotización y el dólar baja, va a hacer que el CDA aún esté más económico y más tentador al momento de tomarlo en cuenta y poder ingresar justamente en los mismos. Y si el dólar el día de mañana sube y el subyacente también, el rebote en cuanto a su cotización podría ser más que interesante. Bien, respecto a esto les vuelvo a reiterar, esto simplemente es a modo informativo, a modo educativo, no es para que tomen en cuenta y ustedes salgan a invertir en estas empresas que yo les traje hoy por hoy. Hay muchas más en la misma situación, pero siempre les recalco que ustedes deben de tener en cuenta sus propios análisis, sus propios análisis técnicos fundamentales, el que ustedes gusten, el que ustedes más tomen en cuenta y nunca tomar como una decisión de inversión lo que ustedes puedan ver ni en estos videos, ni en ningún otro, ni en opiniones ajenas. Siempre básense en los análisis propios que ustedes pueden llegar a hacer para que justamente eviten poder tener ningún tipo de error al justamente realizar este tipo de análisis técnicos fundamentales o el que ustedes gusten. Si el video les ha sido útil, por favor dejen su like, que a mí me ayudaría muchísimo para poder seguir realizando los mismos. Alguna sugerencia, alguna crítica, lo que ustedes gusten, algún tema en particular que también les guste, me lo pueden hacer saber en los comentarios. Pueden seguir el Instagram, corazón.financiero, que también allí voy subiendo información al respecto a los mercados, respecto a las cotizaciones, respecto a diferentes métodos que uno puede utilizar para invertir al momento de tener en cuenta que el dinero que uno gana, obviamente que quiere hacerlo crecer de la manera más práctica, más sencilla y con dentro de todos los menores riesgos posibles. Aquí también van a tener los links de otros videos y la suscripción al canal, lo cual les pido que si les gusta se suscriban para que les pueda llegar nuevas notificaciones al momento que voy subiendo nuevos videos y nueva información. Muchísimas gracias, espero que sigan muy bien. Un abrazo grande para todos.